Gerardo Soto y Nuria Muñoz aprovecharon para caminar tras la apertura del polideportivo en San Isidro del General. Expresaron que era necesario ese espacio pues es muy amplio y además lleno de naturaleza. Bueno, estamos muy contentos porque la verdad nos está afectando mucho andar caminando en la calle, por el asunto de los vehículos, el humo y accidentes, verdad. Aquí estamos lo más bien, lo más bonito. O sea, el primer día y se vino. Ah, sí, de una vez. He estado detrás de la buena noticia y ya se dio por dicha. Excelente, creo que ya hacía tiempo lo estamos esperando porque este es un lugar que todo mundo visita, mucha gente viene a hacer deporte y esto que lo hubieran cerrado era algo caótico, incluso para nosotros porque nosotros caminamos y este es el lugar donde siempre venimos. Entonces queremos dar, felicitar a la gente que realizó la gestión, aunque nosotros hemos estado pendientes, hemos estado detrás, pregunte y pregunte y yo creo que hay felicitaciones y aquí estamos felices. Igual que ellos, muchos aprovecharon que desde ya está habilitado este lugar deportivo y recreativo para ir. Esto porque con el fin de que la población pueda caminar, correr y recrearse, es que la Municipalidad de Pérez Celedón tomó la decisión de darle apertura nuevamente. Ese espacio estuvo cerrado por alrededor de tres meses y medio debido a la cantidad de casos de COVID-19 en el cantón. Estamos con las mismas reglas que se habían hecho o se habían pactado en un inicio, en qué consiste, todas las personas que vienen tienen que portar su mascarilla, tienen que pasar aquí a la casetilla donde está el guarda, se toman a temperatura, se deben registrar en la bitácora de ingreso, porque es la forma de llevar un control de cuánto es el aforo que se está manejando en su momento. Nosotros tenemos un aforo permitido de 150 personas cada dos horas, entonces se tiene que marcar la hora de ingreso, hora de salida y cumplir con todas estas otras, ¿qué le digo yo?, otras normas como por ejemplo, portar alcohol en gel, portar su propia mascarilla, traer el agua en su propia botella, tienen que lavarse las manos a la hora de ingresar al recinto. En este momento se tienen dos actividades aquí. Ahorita tenemos la particularidad que tenemos dos actividades, que es la actividad deportiva y tenemos lo que es el puesto para vacunación, entonces aquí lo tenemos dividido, las personas que vienen a hacer el deporte, ingresan por este acceso, por donde está el acceso que da la piscina, y lo vamos a hacer en forma circular. Los que vienen a lo que es vacuna, ingresan directamente al gimnasio, ahí se lavan las manos y los esperan los muchachos que nos están ayudando con lo que es atención de filas, para posteriormente ingresar a lo que es la vacuna. El horario de apertura es de lunes a sábado de 5 de la mañana a 8 de la noche, y los domingos de 5 de la mañana a 6 de la tarde. Bueno, invitamos a todos los ciudadanos del Cantón, que si tienen gusto de venir pueden hacerlo, contamos con un horario de 5 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábado, y los domingos de 5 de la mañana a 6 de la tarde. Igual, lo único que solicitamos de antemano es la colaboración de todos, ser conscientes que estamos en una lucha con la finalidad de habilitar los espacios, pero que todo depende del comportamiento de los ciudadanos, y en las manos de ellos está de que se siga manteniendo la apertura del mismo. Esta área estuvo cerrada dos veces, el primero comprendió el 19 de abril hasta el 18 de noviembre de 2020 que se dio apertura, luego se volvió a cerrar el 30 de abril de este 2018 y se habilitó el 18 de agosto. Ya también se habilitó el Parque de Palmares de Daniel Flores, y se espera que en unos días se habilite el Parque Central de San Isidro del General, pues en este momento se están realizando algunas obras de mantenimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!